Ante el Sporting, que dicho sea de paso, es el único equipo que le ganó en la temporada regular. Así que va a tener un sabor a revancha. Seguramente se lo vamos a consultar al buen Sidney, que ha tenido nuevamente, reitero, la amabilidad de conversar como siempre con nosotros. Sidney, ¿cómo estás? Bienvenido a Goal Perú. Un gusto conversar contigo de manera presencial después de tanto tiempo. En este parque que tantas veces, tantas veces nos albergó. ¿Cómo estás? Sí, sí, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estamos todos contentos de volverte a ver después de años en este parque que siempre nos ha albergado y hemos tenido buenas charlas. Así que nada, feliz, disfrutando del momento de este torneo que se organizó, que ya está llegando a la etapa final. Y como tú lo has dicho, con un rival que en la temporada regular nos ganó. Y bueno, se va a hacer una linda revancha y un gran espectáculo para todos también, ¿no? Tienes ese saborcito a revancha porque es el único que les ganó. O sea, se mantuvieron invictos durante todo el torneo y el único que les pudo ganar fue justamente el Sporting. Y ahora lo enfrentan por ese pase a la final. Sí, sí, sí. Fue un partido como todos, ¿no? Un partido duro que se dio a favor de ellos porque lo plantearon muy bien. Y bueno, a nosotros nos tocó perder y bueno, ahora tenemos esa revanchita para poder revertir y mejorar y corregir algunas cosas y tratar de llegar a esa final que todos los cuatro equipos que quieren llegar, ¿no? Te digo la verdad, mucha gente cuando comenzó el torneo no lo tenía al Pelícano como uno de los candidatos. Eran como el tapadito del torneo, pero ustedes sí se tenían esa confianza porque lo conversábamos ahora fuera de cámaras. Son uno de los pocos equipos que vienen entrenando juntos ya desde hace muchos meses. Con otro nombre quizás, con otra razón social, digamos. Pero ustedes juegan juntos campeonatos y entrenan desde octubre y noviembre. Sí, sí. Nosotros tenemos un grupito que venimos trabajando ya, entrenando, jugando torneos, torneos de por manía, torneos de la calera, torneos ahí así cortos. Pero ese grupito se viene ya trabajando desde noviembre, octubre, por ahí del año pasado. Y bueno, se dio la posibilidad de poder ese mismo grupo conformar el plantel de Pelícano para esta temporada. Y bueno, se ha ido afianciando cada vez más y haciendo buenos papeles, ¿no? Entonces ahí el grupo que tenemos nosotros es Unión, Unión FC, y que ahora para este torneo se volvió Los Pelícanos, ¿no? Físicamente andan muy bien además, la mayoría. ¿Cuánto ayuda eso? Importante, importante el estar en actividad, ¿no? El estar en actividad todos los fines de semana. Como te digo, este grupo viene manteniendo una línea que tenemos prácticamente actividades entre semana, los fines de semana. Y eso ha sido importante para nosotros poder llegar a este torneo o a los torneos que vengan sucesivamente bien y poder afrontar todos los torneos que vengan. Porque esto no es un tema de corto plazo, ¿no? La idea que tiene el presidente del club y la junta que conlleva este grupo Unión o Los Pelícanos tiene un fin social al final, ¿no? Poder ayudar a la gente, destinar algunos premios de los torneos cortos que juguemos para horas sociales. Entonces tiene un fin muy importante que se va a ir mediante el tiempo haciendo realidad. Dime, me decía nuestro productor, Michael Cordero, hace un momento, salúdame al calidoso. Al calidoso que tienes al costado, a Sidney Pfeiffer. Él narra los partidos, ve lo que pasa dentro de la cancha. ¿Son los dos más calidosos tú y Crifo Seminario? ¿Se consideran así? ¿El grupo lo sabe? Por lo que vemos dentro de la cancha además. No tanto, solo que lo que pasa es que la conexión que nosotros tenemos es de varios años y pareciera que jugáramos de memoria y eso fluye, ¿no? Eso fluye y se resalta a veces un poquito más. Pero el grupo en sí, como te digo, viene trabajando mucho. De repente en jugadas específicas a veces se nota de repente esa conexión. Pero todo el grupo los conocemos, hace falta ahí algunos jugadores también que no han podido estar por temas de que no se pueden jugar jugadores que no han estado en primera división y eso. Pero aparte del grupo que tenemos, hay otros jugadores también que lo hacen importante, que hacen que el grupo sea mucho mejor, ¿no? Se salió hablando, y ahora que menciono a Crifo, ustedes conformaron esa volante que trae a Bois de vuelta a primera división en el 2017, fueron piezas claves de aquel equipo, patean en la definición de penales de la final ante Vallejo, pero se salió del libreto Crifo en el último partido. Cuéntame eso, porque ustedes estaban preparando una jugada en ese tiro libre. Era una jugada preparada, trabajada en la semana y la terminan mandando al arco, pero bueno, sirvió porque fue gol. Sí, o sea, justo son centésimas de segundos que según nos deciden cosas ahí en el juego, ¿no? Pero lo habíamos ahí, previo al remate que tuvo Crifo, se había conversado de hacer una jugada ahí en la cual tenían que cruzar los aleros ahí para poder distraer y después que pueda culminar uno de los que estaba al costado del arco. Pero bueno, se hizo el movimiento, pero ya Crifo al final vio el espacio libre y le pegó bien y bueno, terminamos ganando con ese gol y quedando punteros ahí en el acumulado, ¿no? Sí, Ney, no quiero cerrar el tema sin consultarte por esta nueva etapa dentro de tu carrera en el fútbol, porque estás trabajando como técnico en menores ahora, y estás, me imagino, proyectando una carrera como entrenador, empezando por ahí. Claro, claro, sí, ahorita estamos trabajando en Vallejo, estoy en Vallejo con la categoría 2009 y creciendo, aprendiendo, disfrutando de esta nueva etapa. Desde el año pasado, desde julio, desde el año pasado ya vengo trabajando en Vallejo, antes estaba como asistente de Ricky Pérez con la categoría 2008, ganando experiencia ahí y ahora ya con la categoría 2009, formando buenos chicos, enseñándoles, transmitiéndoles conocimientos, la poca experiencia que me ha dado el fútbol, poderla transmitir, enseñándoles a entender un poquito el juego y eso es lo que tiene la línea del club, ¿no? Bueno, tratar de formar, priorizando la idea del juego y la forma, ¿no? La forma de jugar, que es una línea de estructura desde Chemo hasta abajo, ¿no? De que todos tengan la misma forma de jugar y, bueno, van saliendo las cosas de a poco y hemos tenido buenos resultados también desde el año pasado hasta ahora, ¿no? Es importante eso, el proceso normativo y que exista una idea, una línea que se siga para que el chico pueda tener esa seguidilla en todos los años y llegar a primera en algún momento con un tema ya establecido, ¿cierto? Esa es la idea y que ojalá se replique en el resto de los clubes del fútbol peruano. Chita, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos. Te dejo para que invites a la gente este martes al Ollantaytambo, al complejo Ollantaytambo de Ate, donde se van a jugar las semifinales, que sea un lleno de bandera. Sí, sí, invitamos a toda la gente de que puedan disfrutar de este bonito espectáculo que está llegando ya a la recta final. Esperamos su participación, su colaboración con este lindo espectáculo y que puedan disfrutar de estas finales, que va a estar muy bueno, ¿no? Sí, y muchísimas gracias por el tiempo, que sea un gran partido ante el Sporting y que pase el mejor a la final. Sí, sí, va a ser un bonito encuentro y que, como tú lo dices, ¿no? Que salga uno el mejor y que se pueda salir un bonito espectáculo para toda la gente, ¿no? Listo. Sidney, muchas gracias. Un gusto siempre conversar contigo. No, el gusto es mío. Siempre un gusto conversar contigo. Después de tiempo que hemos estado ahí por la pandemia, separados, pero bueno, ahora compartiendo un poquito más. Sí, Ney, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Un placer. La palabra de Sidney Pfeiffer, jugador del Pelícano Técnico de la Categoría 2009, como nos contaba la Universidad César Vallejo, que ha tenido la amabilidad de recibirnos y de conversar con nosotros. Este martes se juegan las semifinales de la Copa de Leyendas en el Complejo Ollanta y Tambo de Ate y, por supuesto, la transmisión exclusiva en vivo y en directo por Gol Perú. Juli Carla, con ustedes, Estudios. Les mando un abrazo a ambos. Muchas gracias, Javi. Un abrazo también para ustedes.